Informar bien es la consigna, entre el viernes 15 y el sábado 16 de febrero, renovamos nuestra imagen corporativa, que es el símbolo reconocible de todo medio de comunicación o marca ya consolidada en el tiempo. En nuestro caso, un medio de comunicación digital que ya entrará en su décimo aniversario el sábado 20 de julio. ¿Qué significa para todos nosotros? Significa que Noticias Biodic 1, consolidada su presencia en la plataforma de YouTube, estando cada vez más cerca de llegar a 500 suscriptores, uno de los objetivos en este año de 2019. Muy pronto, nuestro canal tendrá una nueva serie, con el cual pondremos nuestros programas en lo más alto de las sintonías de la citada plataforma. La información y el emprendimiento serían siendo nuestros ejes principales para lograr una mayor cantidad de suscriptores, para llegar con más calidad y sintonía a todos los usuarios de YouTube. Por esto, en este año que celebramos nuestra primera década, agradecemos a Dios en primer lugar por llegar sanos y salvos a estos primeros 10 años de éxitos y desafíos. En un mundo minado de mentiras, noticias falsas y entretenimiento de un permiso, nuestra palabra de orden es informar bien, es la consejera.